Hola, preciados amigos, de nuevo con ustedes Manuel Ibarra YouTuber, con la finalidad de presentarles un nuevo video, en esta ocasión relacionado con el mundo del deporte, el cual apasiona a millones de personas en el planeta. Hablar sobre el jugador más alto en la historia del baloncesto de la NBA, implica mencionar al deportista del Sudán del Sur conocido como Manute Bol, de la tribu africana de los Dinka, cuya característica más importante es su gran estatura. En promedio, los hombres son más altos que las mujeres. Desde muy niño, Manute Bol llamó la atención por su estatura, mientras pastoreaba ganado y ovejas en las áridas tierras africanas. Y no es para menos, ya que provenía de familias bastante altas. Su padre superaba los 2 metros y 20 centímetros, mientras que su madre alcanzaba los 2 metros y 5 centímetros de estatura, es decir, que su bisabuelo llegó a medir en edad adulta los 2 metros y 40 centímetros aproximadamente. De tal manera que el joven Matute Bol, con sus 2 metros y 31 centímetros de estatura, se convirtió entre las décadas de 1980 y 1990 en el jugador contratado por la NBA de los Estados Unidos en el más alto en la historia del bandero sexto. Siendo jugador activo, nunca se olvidó de su raíz, de su familia en Sudán del Sur. Para aquel entonces se conocía simplemente como Sudán, ya que es por todo conocido que no fue sino hasta el año 2011, cuando por fin logró su independencia, convirtiéndose en Sudán del Sur. En ese sentido, Manute Bol, viviendo en el exterior, donó millones de dólares para ayudar a su familia, pero también para la construcción de canchas deportivas para que los jóvenes sudaneses practicaran deporte, en especial el baloncesto. Este extraordinario jugador, se convirtió en un símbolo de superación para su pueblo y para su trigo. Sin embargo, la prematura muerte de Bol en el año 2010, le impidió ver en gran escala los frutos de su esfuerzo. Tampoco fue testigo presencial de la independencia de su país, que se convirtió en la República Africana de Sudán del Sur. Pero los jóvenes deportistas inspirados en su gran liderazgo fueron las semillas que germinarían en tierras fértiles, a tal punto que en febrero del 2023, la recién creada Selección Nacional de Baloncesto de Sudán del Sur, después de vencer en un duro juego a la fuerte y aguerrida Selección de Angola, logró clasificarse como la mejor selección africana de baloncesto, con derecho a asistir a los futuros Juegos Olímpicos de París 2024. Todo un gran milagro que un país pobre con una alta tasa de desnutrición y con extrema pobreza, como lo es en la actualidad Sudán del Sur, se dé el privilegio de asistir a unos Juegos Olímpicos. Y todo gracias a deportistas como Manute Ball, el jugador de baloncesto más alto en la historia de la NBA de los Estados Unidos. Espero que les haya gustado esta reseña, fuentes consultadas de internet, entre otras, www.mundodeportivo.com. Narro para ustedes Manuel Ibarra, youtuber. Será hasta un próximo encuentro.